Bueno, hola a todos, un saludo muy especial para los maestros que nos acompañan en este ratico esta tarde, para todos los que nos están viendo en este momento en directo y los que puedan ver este video, esta transmisión posteriormente. Mi nombre es Wilinton Ortiz, entrenador de taekwondo, especialista en PUNCE y del comité organizador de este primer Open Virtual de PUNCE por la Vida. Bueno, hola a todos, un saludo. Muchas gracias, maestro Wilinton, encantada de ser invitada a este programa. Gracias, maestra. Maestro, árbitro internacional, Johnny Arias, también de toda la vida en el taekwondo y en el arbitraje. Gracias, maestro Johnny. No te escuchamos. Bueno, mientras tanto, el maestro César Quiñones. Bienvenido, Máser. Muchísimas gracias, Wilinton, y a ustedes por la invitación a la Liga Antioqueña por estos espacios y a la Federación Colombiana, quienes hicieron posible que esto se pudiera realizar. Muchísimas gracias. Bueno, y al maestro Wilinton Peñaranda. Máser Wilson. Buenas tardes, maestro. Gracias por la invitación, por haberme permitido tener esta experiencia con estas competencias virtuales. Algo muy grato para mí. Y, pues, seguir colaborando en todos estos aspectos del arbitraje. Bueno, gracias. Gracias, maestro Wilinton. Maestro Johnny, ¿ya estás conectado? No te escuchamos. Señor, estoy conectado. Bien, bienvenido. Bien, bien, gracias, maestro Wilinton, por esta importante charla que expande el taekwondo de Colombia a nivel suramericano y a nivel mundial porque YouTube es internacional. Gracias a la Federación, gracias a la Liga Antioqueña, gracias a la Liga Antioqueña, gracias a Mateo, a Erika, a Jessica, que se hizo posible que este campeonato fuera un éxito. Porque sin su trabajo como una hormiguita no hubiera sido posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de que empecemos, entramos en materia en la reunión, sí me gustaría que cada uno brevemente en 10, 20 segunditos nos contara, le contara a todos los demás un pequeño resumen de su experiencia en el taekwondo y en el arbitraje. Maestra Marianelli. Tienes el sonido apagado. Ok, bueno, yo soy séptimo Dan de Cookie Wong, árbitro en combate desde 1991, la clase S especial, en PUNCE desde el 2007 soy árbitro y soy primera clase. He trabajado en PUNCE, como el tema es PUNCE, voy a hablar más que todo de PUNCE, aproximadamente 20 eventos oficiales, de los cuales tenemos 7 mundiales de la WT, un mundial de la INAS, de discapacitados intelectuales en Ecuador. Tengo dos olimpiadas de sordos, tengo también un mundial de universidades, ok, las olimpiadas universitarias también. Y este, el campeonato mundial de zorros también, que fue en Venezuela, tengo suramericanos, panamericanos, y en Colombia también el mundial de policía que estuve, he tenido varias experiencias porque son muchos años y amo el PUNCE. Y estoy muy agradecida de que me hayas invitado a este programa porque de verdad el taekwondo y el PUNCE es mi pasión. Bueno, no, definitivamente una súper referencia para nosotros y para mí personalmente desde, creo, 2007, 2008, tal vez, que la conocí o que nos conocimos, no sé, sin Corea o en algún lugar. Y sí, ha sido una de las personas que siempre ha estado ahí con el tema del arbitraje y importante día para nosotros. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Maestro Johnny Arias, contanos un resumencito de toda tu trayectoria en el arbitraje, por favor. Sí, gracias, Willy. Pues yo desde ahí te diré que yo soy árbitro internacional de PUNCE desde el 2012, en un seminario que hice en Medellín. Pues tuve la fortuna de clasificar porque las cosas se dieron. Y de allá para acá, pues, estuve en un mundial de PUNCE y he estado en varios Panamericanos, Suramericanos, Toro Tecondo, pues, casi todo ha sido celebrado en México. Y ahí me he desempeñado mucho y el recorrido no es tanto, pero he tenido la oportunidad de compartir con Marianely, la madrastra Marianely, compartir canteratos con ella. Es más, yo a ella le he dedicado unas traducciones de Pirúmi, de Paratecondo, y estoy trabajando el último reglamento de Paratecondo para ella también. Gracias, Willy, por esa oportunidad. Y ahí estamos. Bueno, gracias, máster. Máster César Quiñones. Máster Quiñones. Bien, muchísimas gracias, Wilinton. Pues sí, he tenido la oportunidad, árbitro internacional, el 2009, en Las Vegas, estuvimos, he participado en la oportunidad, tuve la oportunidad de participar en el campeonato mundial que se realizó en Colombia, de PUNCE, que la maestra Marianely también estuvo aquí en Colombia, en el campeonato mundial de PUNCE, se le celebró en TUNHA. He participado también como referee en México, en diferentes campeonatos panamericanos, preamericanos, los que se han realizado en Ciudad de México y en diferentes estados de México. Pues la oportunidad de participar en este evento y la experiencia cada vez se aprende más. Muy bien, muchas gracias, máster Quiñones. Maestro Wilson. Máster Wilson. ¿Tienes el micrófono en mute? Wilson, Wilson Peñaranda. Sí, maestro, ¿cómo estás? Pues como árbitro en Colombia, desde el año 1997, he estado en diferentes eventos nacionales, ya como árbitro internacional, soy árbitro de tercera clase en Kiorugi desde el año 2015, he tenido la oportunidad de compartir con los maestros, aquí presentes en diferentes eventos internacionales, en la parte de Kiorugi. Y pues mi experiencia ha estado aquí en Colombia, en la parte del PUNCE, pues ahorita pertenecemos, los que estamos aquí, pues a la Comisión Técnica de Arbitraje aquí de la Federación Colombiana. Entonces, pues el PUNCE es una pasión que tengo en cuanto pues practicarlo y enseñarlo. Entonces me gusta, me gusta, me gusta mucho y pues trato de participar en todas las enseñanzas que nos puedan impartir de grandes maestros, que son instructores en esta rama del tecónico. Bueno, maestro Wilson, muchas gracias. Bueno, haciendo esta presentación breve de ustedes, estamos con unos personajes aquí que tienen más experiencia reunida que quién sabe quién, a mucho nivel, desde nivel de escuela, desde nivel local hasta nivel internacional. Tres de ellos fueron parte del pool de árbitros que iniciaron durante el evento, y la maestra María Nelly en este caso como invitada, sé que también estuvo observando las competencias. Por supuesto. Lo primero que quiero hacer, antes de proceder, como a que conversemos un poquito sobre los aspectos técnicos y algunos asuntos del torneo, es como una especie de fe de ratas. Así como lo hicimos ayer, hoy también tengo que solicitar o tengo que ofrecer excusas por equivocaciones que tuvimos desde la organización, por algunos errores que cometimos desde el lado de la organización. Como todos saben y como ya se los he mencionado, pues estamos en un aprendizaje para nosotros tecnológico y digamos logístico con el tema de organizar un torneo de este tipo por primera vez, con una participación pues tan valiosa como la que tuvimos de 402 deportistas. Y para todos también un aprendizaje, no sé, de cómo hacer tu mejor video, de hacer un buen registro, de cumplir con los tiempos. En muchas ocasiones en los torneos, en los campeonatos, todos estamos relajados porque es mi liga, mi profesor, mi entrenador, el que hace la inscripción, el que hace todo el proceso. Y aquí debía ser cada persona la que tenía que hacer el registro. Y por ello muchas personas o se quedaron por fuera o se registraron mal, bueno, sucedieron muchas cosas. Entonces, como parte de este aprendizaje, hoy tuvimos un par de equivocaciones. La primera fue en la categoría cadetes avanzado masculino, donde los deportistas del segundo y el tercer lugar, en el segundo lugar estuvo Elvis Bautista de Colombia y en tercer lugar apareció Jorge Augusto Pinto de Nicaragua. Ambos obtuvieron exactamente la misma calificación. Una vez nos hacen, digamos, la solicitud, el reclamo de parte del entrenador de Nicaragua, pues le contesto que si quedan empatados, pues el primer criterio de desempate es tener mejor presentación, pero ambos tenían la misma presentación. Y el siguiente criterio de desempate, lo que se hace es que se suman los puntajes mayores y menores que fueron eliminados previamente. Y después de hacer esa suma total, ahí sí se obtiene el segundo y el tercer lugar. O sea, pues teníamos este procedimiento claro, pero la persona que estuvo con esa categoría digitándola lo obvió. Y tenían exactamente el puntaje en un empate perfecto. Y simplemente uno quedó de segundo y el otro quedó de tercer. Entonces, la corrección que hay que hacer, y lo haremos, digamos, públicamente también en el video, es que en esta categoría cadetes avanzado masculino, los jóvenes Elvis Bautista de Colombia y Jorge Augusto Pinto de Nicaragua quedaron empatados en el segundo lugar. Ambos obtienen el segundo lugar. El siguiente competidor obtendría el cuarto lugar. Fue un empate perfecto. Si estudiésemos en una competencia, digamos, en vivo, ya lo que procedería sería hacer un punce. Un punce para desempate. Aquí, pues, por supuesto entenderán, no había forma de hacerlo. Entonces, los dos son acreedores, digamos, de ese segundo lugar en la categoría. Y la siguiente corrección, el siguiente error que debemos asumir, que es, sí, un poco más profundo, un poco más grave que este que acabo de mencionar, fue la categoría sub-30 negro masculino. En sub-30 negro masculino, lastimosamente, nuevamente por un error humano del comité organizador, el deportista que clasificó la preliminar en el cuarto lugar no fue pasado su video a la ronda final. Fue confundido con el deportista que quedó en noveno lugar. El deportista que debía haber clasificado era Jean-Pierre Lau Valdivia, de Perú. Jean-Pierre Lau Valdivia clasificó en el cuarto lugar en las preliminares, así que debía estar en las finales. Por, como les digo, error humano, los árbitros no recibieron la instrucción de calificarlo a él, sino a otra persona, la que había quedado justo detrás, justo en el noveno lugar. Excusas para él, para su familia, para su maestro, el profesor Brian Cerda, que viene haciendo un trabajo excelente, un trabajo impecable. Lo conozco desde hace más de 10 años, cuando organizamos el primer ópera internacional de Pumces aquí en la ciudad de Medellín. El primero, segundo, vino a competir, estuve en Perú en algunas ocasiones y ver el trabajo que ha logrado desarrollar el maestro Brian Cerda, el profe Brian Sabonín, con sus deportistas, porque presentó chicos de muy alto nivel, es muy admirable, felicitaciones a él y así mismo a Jean-Pierre. Y excusas, no podemos hacer nada más en este momento, pues porque no hay forma de reversar algo que fue juzgado durante la semana. Dos errores por parte del comité organizador el día de hoy, espero que con esto hayamos cerrado totalmente. En general, el balance es bastante positivo en cuanto al tema, digamos, organizacional y logístico, pero tenemos que reconocer esto y trataremos de aprender al máximo para los futuros eventos y futuras actividades que vayamos a realizar. Ahora, después de haber mencionado esos dos errores, también quiero hacer referencia, digamos, a algunas situaciones que se presentaron por parte de los deportistas o de los profesores o de los maestros a la hora del registro, pues que varios de ellos inscribieron mal a sus deportistas. Entonces, si tenían un deportista en una categoría sub-17 y lo inscribieron en cadetes o al revés, pues fueron ellos mismos, ustedes mismos los que seleccionaron mal la opción. Y especialmente nos ocurrió también un par de ocasiones con las categorías de parate-cuando. Entonces hubo algunas personas, no sé si estudiantes, padres, profesores o entrenadores, que por inscribir al chico o a la chica en tradicional o en parate-cuando seleccionaron la opción contraria. Y en este momento, pues nosotros no hicimos, digamos, una evaluación, no pudimos tener un criterio para evaluar todos los deportistas de parate-cuando ni les íbamos a exigir certificación porque el propósito era que todos compitieran. Cuando lo logramos detectar a tiempo y o se comunicaron con nosotros a tiempo, hicimos el ajuste, pero hubo una persona, tal vez dos, que se comunicó con nosotros ya el día de ayer y otro el día de hoy, pues como les mencioné, lastimosamente ya todavía ha sido juzgado durante la semana. Entonces, algunos detalles que tendremos en cuenta para hacer lo posible, para evitar que de parte de ustedes se cometan estos errores y así mismo de parte nuestra los que cometimos. Bueno, eso por el lado del tema del parate-cuando y de las observaciones que había que realizar. Antes de hacer la primera pregunta para ustedes, maestro, les cuento una dificultad técnica. Íbamos a presentar Freestyle, ahora creo que estaba programado para las 5, 5 y 30 de la tarde, hora de Colombia. Y a punto de salir el video, YouTube nos canceló el video porque había una pista musical que estaba restringida por derechos de autor. Se nos salió de las manos, digamos, la situación y más que fue faltando nada, faltando 10 o 15 minutos. En este momento la pista se está procesando. Lo vamos a transmitir a las 7 y 30 de la noche. Esa categoría de Freestyle, 7 y 30 de la noche, hora de Colombia. Pero esa pista no va a sonar. Es decir, van a ver el video, van a ver la ejecución del deportista y su calificación. Esto ya fue juzgado la semana pasada, pero no va a tener sonido. Bueno, porque como les digo, por derechos de autor, YouTube prohibió, iba a cancelar todo el video. Entonces tuvimos que poner en off esa pista musical. Pero sale ahorita a las 7 y 30 de la noche. Bueno, y ahora sí para que hablemos, para que entremos en materia. Para los maestros que juzgaron la competencia, ¿cuáles fueron para ustedes los errores más notorios que vieron en términos generales a la hora de calificar? A mí me parece muy interesante preguntarles esto, porque ustedes son árbitros. Y uno como entrenador, en mi caso como profesor y digamos entrenador de punze, usualmente suele, a ver, solemos acostumbrarnos muy fácil a ver a nuestros deportistas, a ver a nuestros chicos. Y perdemos en ocasiones fácilmente la visión del juez, ¿sí? Y algunos nos enseguecemos en ocasiones pensando que estamos haciendo las cosas muy bien y de pronto por algo mínimo que pensábamos que era obvio, los jueces nos están castigando y nos están castigando con razón. Entonces quisiera saber para ustedes qué fue, cuáles son los errores más notorios que pudieron observar en estos días de esta competencia. Y después de eso, maestra María Nelly, me gustaría que nos compartiera una anécdota que tenga de un campeonato mundial de punze, algo que recuerde con, no sé, ojalá con alegría o con orgullo o algo, lo que quiera compartir con nosotros de esa vasta experiencia suya. Maestro Johnny, si nos está escuchando, espero que sí. Sí, señor. ¿Qué nos puede decir de los videos que es lo que más se ve, equivocaciones que se pudiera tener en cuenta fácilmente? Bueno, maestro, los errores más comunes que yo observé fue la distancia de grabación. Sí, señor. Uno estaba muy alejado, otro muy cerca y se les cortaba los movimientos a ellos, no se los observaban perfectamente. Completos para uno evaluarlo. Uno tenía que adivinar qué estaba haciendo. Otro también que sí fue bastante notorio fue la iluminación que utilizaron ellos. Entonces había momentos en que estaba oscura la imagen y no se veía las defensas, correcto. No sabíamos si era un sonar, un montonán o no sé. Entonces uno tenía que más o menos como adivinarlo. Y dependiendo cómo se desempeñaba el deportista, uno decía, sí, tiene conocimiento de la punta. Pero no, nosotros éramos los que no teníamos la visión completa de esa punta. De resto, maestro, maestro, muy felicitable la acción y ese heroísmo de compartir. O sea, nos hicieron sentir nuevamente jueces esta gente. Porque ya estamos por fuera de este ámbito con este coronavirus y ellos nos volvieron a la vida de ser árbitro. Y yo les agradezco eso. Sí, máster, acabas de hacer un comentario hermoso y que no se me haya pasado por la cabeza. Porque siempre hemos hablado de cómo nos sentimos como deportistas. No pueden entrenar, no pueden competir. Pero ahora escucharlo desde el lado suyo. Me hicieron sentir juez otra vez porque me tenía el coronavirus bloqueado. Eso me hace pensar, hombre, todos somos humanos. Hasta ustedes que son los que... Con paro que sale en eriza los bellos. Señor. Bueno, muy bien. Gracias por ese comentario, máster Johnny. Máster César, algo del aspecto técnico. Que digas es un error, son errores recurrentes y que se podrían corregir fácilmente. Algún comentario. Sí, aparte de lo que es el maestro Johnny, la distancia. Muchas veces también el espacio donde tenían que hacer las punces. Les tocaba parar y volver a reacomodarse para volver a ejecutar el movimiento. Seguir la secuencia del movimiento. En algunos casos nos tocaba a uno decir, bueno, él iba ahí, paró para acomodarse y volver a retomar la figura. En otros casos también encontramos gente con zapatos, con medias. Y ejecutando a las punces, pues obviamente uno dice, pues sí, lamentablemente sé que estamos dando la oportunidad de que en los espacios reducidos y todo eso, pero ya por lo menos con ese tema de medias y zapatos en las punces, en las ejecuciones, hubo como tres, cuatro videos que nos tocó evaluar que veíamos ese tipo de situaciones. También rescatar mucho, mucho lo que decía el maestro Johnny, la oportunidad que nos dan los competidores de volver nuevamente a juzgarlos. Porque no es fácil pararse en una azotea, hacer una punce, en un parque, en un porche, en un garaje, estar haciendo la punce en un cuarto, en una habitación, porque vimos algunas punces en la habitación. Esto es rescatable y esto es verdad que lo llena a uno de orgullo y de ganas de ver que todo el mundo quiere participar y que todo el mundo quiere estar. O sea, busco la forma de cómo poderlo hacer. Y creo que el nivel alto, porque había unos competidores excelentes, unos competidores con un nivel, pero muy, muy, muy bueno. Ok, muchas gracias, Máster. Máster Wilson, ¿algún aspecto técnico que quieras mencionar que te parezca recurrente de los deportistas? Pues, la parte técnica en lo cual más pude observar fue, por ejemplo, la parte de las posturas de piernas. Cuando hacían las posiciones de piernas, la pierna de atrás la ulaba mucho. En algunas técnicas, por ejemplo, en el T4, en el retorno, en la técnica de golpe de revés, lo hacían con puño al frente. O sea, hacían otra técnica muy diferente, que ya es un 0-3, que es una técnica muy diferente. Aunque tuvieron la oportunidad de poderlo volver a grabar, no sé si fue que o es como tienen aprendida la punce a algunos competidores de diferentes partes. Porque hicieron con puños diferentes, otros hicieron técnicas muy diferentes. Al hacer el golpear primero con el puño contrario, por ejemplo, en el TQ-3. Entonces, fueron muchas técnicas de 0-3 que en varias partes del punce ya les ocasionaba una reducción de 0-9. Porque eran tres técnicas de 0-3. Entonces, muchos tenían muy buenas técnicas, pero esa parte les redujo la calificación. Y pues hicieron que de pronto no ocuparan esos primeros lugares. Y fueron muy buenos competidores. La fuerza en las técnicas de patadas, algunos las hacían muy flexibles, otros las hicieron muy sencillas, más una sola de patadas. Y lo que me gustó mucho fue el nivel competitivo que hubo. O sea, comparar los punces de México con muy buen nivel, los peruanos con muy buen nivel, los chicos de Colombia con muy buen nivel. O sea, eso le da a uno como una motivación de ver unas punces, como decían los maestros, unas punces muy bonitas, muy técnicas, muy elegantes, con muy buen ajuste. Sí, que ya los errores fueron errores técnicos de 0-1. Y muchas cosas ya lo conllevó fue la presentación. Eso fue lo que más se observó. Fue como más notorio en el momento de calificar. Ok, Márcia, muchas gracias por tus comentarios. Varias cosas importantes ahí. Una para todos los deportistas y para todos los entrenadores y maestros. Las posturas son algo, digamos, básico. Y que en muchas ocasiones lo obviamos y que para el juez creo que es de lo más fácil de calificar en muchas ocasiones. Y si estás en un evento internacional y de pronto tienes una plataforma elevada y los jueces están sentados, digamos, más abajito, tienen tus pies y tus posturas ahí casi que calcadas. Es muchas veces automático. Si tienes una mala postura, un acuysoqui con la pierna atrás flexionada, un chuchunsoqui con los pies abiertos, bueno, una postura muy grande, de una. De una te van a empezar a deducir y eso multiplícalo por quién sabe cuántas posturas, cuántas posiciones pueda tener ese punto. Entonces, súper interesante eso porque se obvia mucho las posiciones, las posturas, pero es clave. Y el asunto del pateo, ahorita de pronto hablaremos de ello. Bueno, maestra Marianelli, ¿tuvo tiempo de pensar alguna anécdota de tantos campeonatos internacionales? Especialmente de PUNCE, en los mundiales en los que ha estado. Algo que nos quiera compartir, por favor. Bueno, como todo el primer campeonato. Mi primer campeonato en Turquía. ¿2008? ¿2008? Me criticaban porque el que me ha visto arbitrar, si es observador, sabe que yo tengo apuntes. Y yo rápido anoto el resultado mío con claves, ¿no? ¿Pero qué claves yo anoto? Por ejemplo, el 0.3, ¿entiendes? Un error clave, qué sé yo, en el ritmo, en la fluidez, no sé. Pero yo anoto algo, para yo saber el por qué ocupa el lugar que le estoy dando. Entonces, bueno, ya varios árbitros me habían dicho, pero por favor, tiene que ser rápido. Y yo digo, bueno, no importa. Si yo prefiero estar segura y seguir adelante. Entonces, hubo un reclamo. Y nos llaman a los jueces que estábamos ahí. Y cuando llegamos, por supuesto, después que hemos evaluado, qué sé yo, 20, 20 punces, ya nadie se acordaba de qué había pasado en esa categoría. Pero había perdido el podio por una décima, por 0.1, ¿entiendes? Un país y lo estaba reclamando. En ese entonces, bueno, pasaban a cada uno de los jueces a decir el por qué. Y nos filmaban con un video replay. Entonces, yo rápido sabía cuál era el problema y que entonces el jefe de arbitraje le gustó porque fui la única que yo argumenté perfecto y ese fue un error que se notaba en el video. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo salí chévere y ahí no hubo problema. Bueno, después termina el evento. Ya para terminar el evento me llaman. Y yo digo, Dios mío, ¿qué hice yo? Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Yo no hablaba, pero nada inglés, nada, nada. Y Yeili, no sé qué, me decían un poco de cosas y yo no les entendí. Yo iba atrás como que me iban a suspender. Este iba a ser mi único campeonato mundial. Y bueno, cuando llegué, yo no sabía que los árbitros los premiaban ni nada. Y me dieron el trofeo de mejor árbitro, que escogen como cuatro árbitros. Y bueno, me dieron eso. Y bueno, eso fue para mí lo máximo. Y con esa experiencia continúo anotando errores notables. Es decir, aspecto muy puntual que le anotó a cada atleta que evaluó y que juzgó. Esa es la anécdota para mí más. O sea, lo que parecía ser una crítica en ese momento porque te estabas demorando mucho y terminó dándote el premio a mejor árbitro femenino, me imagino, en el torneo. Todavía mucha gente me critica que yo soy un poco lenta. Pero de verdad tengo que anotarlo porque después, ¿qué pasa? Yo no me acuerdo qué hubo. Es difícil para mí recordar. Entonces llevo algo así como mi papá era telégrafo. Bueno, algo como mi abuelo, como telégrafo. Muy cortico. Pero yo me entiendo. Muy bien. Bueno, maestra, muchas gracias por eso. Muy, digamos, en la misma vía de la pregunta anterior para los tres maestros de Colombia. Ustedes ya lo mencionaron un poco sobre los videos. Yo quiero que nos digan con mayor precisión en este nuevo mundo de la competencia virtual que estamos abriendo en este caso. ¿Qué sería deseable y qué no encontrar en un video? Ya mencionaron algunas cosas y para mí hay otras obvias. Hay espacios muy amplios, mucha distancia, no sé. Pero para ustedes, desde el punto de vista del árbitro que está sentado ahí un montón de horas, uno diría en la comodidad de su casa. Pero no es en la comodidad de su casa porque igual en su casa hay cualquier cantidad de cosas y labores que hacer y que poder enfocarse. Entonces, ¿cuál sería el video ideal? ¿Bajo qué condiciones? Pero mientras el Máster Johnny va pensando la respuesta, yo tengo que meter la cucharada porque la maestra Marianelli me tocó las fibras con su experiencia de 2008. Yo tengo una cortica también sobre el 2008. Campeonato Mundial de Turquía, Ankara, 2008. Hola. Hola. Ya, ya están un momento. Ahora sí. Ya seguimos. Sí, ya se escucha. Ok, vamos a esperar que se restablezca aquí el YouTube. Ya se escucha, bonito. Bueno, entonces, retomando, Campeonato Mundial de Turquía, Selección Colombia rumbo a Turquía. En esa época competía y también era entrenador. Era entrenador de la Selección Nacional. Y ahí tenía la posibilidad por primera vez de haber clasificado en tres categorías, individual, pareja y equipo. Y casi nos deportan de España. Todo el equipo. Éramos como 15 personas. Bogotá, Madrid. Por algún motivo, bueno, yo los conozco, pero no voy a andar en ellos. Logístico, organizativo, viajamos sin el visado necesario y no nos dejaron abordar. De España, desde Madrid hacia Ankara. Esa experiencia tan linda para ustedes, para nosotros fue casi deportados. O sea, fuimos rechazados. Estuvimos 16 horas en una piecita de aeropuerto, así como alerta de aeropuerto. Menos mal, no era positivo para nada, ¿no? Positivo para inocentes. Para, Dios mío. Bueno, el caso fue que aquí terminamos. Perdimos la platica, perdimos el esfuerzo. Pero pues aquí seguimos todavía. Entonces, qué felicidad para usted. Pero me hizo recordar ese trago tan amoroso que sufrí. Sí, fue terrible. Terrível. Bueno. Master Johnny, contanos para vos qué sería, cuáles serían las condiciones ideales para esos videos, para vos evaluarlos. ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Se escucha? Bien, Master. En estos momentos los felicito por esa labor que hicieron. Nos hicieron fácil la calificación, Master, porque ustedes nos presentaron los videos y nosotros vamos en el orden que estábamos dispuestos y con el tiempo de nosotros. Bueno, en una comodidad perfecta aquí en la casa, nos parábamos cuando teníamos la necesidad de pararnos a hacer algún oficio, pero fue más cómodo que en una competencia presencial, porque en una competencia presencial no se ve una pulse tras otra como la vinimos haciendo nosotros acá. Fue un tiempo récord. A pesar de todo eso, Master, es bueno que esta competencia no fuera de dos días, sino de tres, para evaluarlo con mucho más cálido. Pero de resto, Master no tiene nada que objetarle. Los errores que ustedes cometieron fueron errores normales. Es primera vez, es más, para mí no cometió un error, además, para ser la primera vez, eso no es error, eso es aprendizaje. Yo aprendí porque también cometí errores puntuando, solo que tenía la oportunidad de volver a revisar la puntuación. Y yo corregía en el camino. Pero Master fue muy bonita la labor. Lo que ustedes nos enseñaron a nosotros, los que los competidores nos enseñaron, fue algo muy agradable, muy a tono con esta cuarentena que estamos viviendo. Master, yo me sentí feliz. Muy bien, muchas gracias, Master. Gracias por tus comentarios. Master César, ¿qué te gustaría que hicieran los competidores a la hora de grabar el video para que el video te llegara más cómodo a vos? Pero de parte del competidor cuando está grabando, ¿qué no debería hacer? ¿Y qué sí debería hacer a la hora de grabarse? Sí, Master Wellington. Yo pienso que la nitidez del video. Y la nitidez del video y que estuviese cerca, o sea, que se pudiera grabar cerca para que no quedaran tan lejos, para poder evaluar bien lo que son las técnicas de pies y brazos. Porque casi por lo consiguiente, la mayoría de videos fueron tomados desde muy lejos, fueron muy pocos los que hicieron acercamiento y siguieron con la cámara al deportista. Entonces, para una próxima sería que tuviera una buena resolución la cámara con la cual vayan a filmar los videos. Y que el espacio donde se vaya a grabar puede ser en la misma casa, no sé, pero que no tenga de fondo mucha luz. Porque eso también ayuda a que obviamente se vea la imagen pixelada. Pero en general, creo que todo fue un éxito y unos videos muy nítidos y claros. Gracias, Master. Master Wilson, ¿vos qué pensás? ¿Qué le recomendás a los deportistas a la hora de grabar el video? Pues, como ya comentaban los maestros, la nitidez de pronto en los lugares donde hicieron las grabaciones. Muchos lo hicieron de pronto en un garaje donde era muy poca la luz que había. Entonces, no, o sea, toca a uno como estar muy pendiente, más pendiente de lo que podía, porque era muy oscuro el lugar. Bueno, pues, como era una competencia en casa, pues uno entendía los recorridos que a veces les tocaban que cortarlos para poder darse continuidad a la punza y no de pronto irse a golpear con las paredes. Pues, de pronto los espacios. Me gustó mucho un video de una niña principiante, porque ella tuvo acompañamiento de... Tuvo que haber sido su entrenador de pronto, o los papitos que estuvieron con ella, de que cuando la estaban grabando de frente, el papá, aunque el reglamento decía que no hubiera movimiento de la persona, de la cámara que estuviera grabando, el recorrido fue muy bueno. O sea, hizo un recorrido de 180 grados para poder grabar el retorno de la niña para finalizar la punza y se pudo observar muy bien sus técnicas de recorrido para finalizar. Me quedó muy bien grabado. Como también vi deportistas, había un joven que... Un cinturón rojo, que se grabó él mismo. Sí, o sea, él mismo se estaba grabando, entonces fue acomodó la cámara y apenas terminó, fue y la apagó. O sea, él solo tuvo su iniciativa y de pronto no contó con el acompañamiento de alguien que la apoyara de pronto a estar ahí en ese momento grabándole la punza. Pero esos fueron como los aspectos. La cercanía, de pronto la cercanía hubieran podido hacer un poquito más de acercamiento de la punza porque se veía mucho espacio hacia arriba o hacia el piso y se veía muy lejos el competidor. Y cuando hacían el recorrido de frente todavía quedaba mucho espacio para haber podido de pronto como acercarse más hacia la cámara. Entonces, hay como los aspectos de grabación que de pronto son los que deben de tener en cuenta. Y me gustaría de pronto que se permitiera ese recorrido de 180 grados. Están grabando como en diagonal bien el recorrido y al finalizar, la persona muy técnicamente recorrió 180 grados para grabar la finalización de la punza del competidor. Se vio muy bien, fue en una principiante. Me gustó mucho esa grabación que hizo esa niña. También vi ese video, creo que ahorita esta tarde, precisamente, y me llamó mucho la atención porque fue algo que mencionamos, digamos, no se debía hacer y por el contrario fue lo más apropiado. Precisamente porque se logró ver, como bien lo explicaste, la ejecución completa. Por mi parte, reitero lo que ustedes han mencionado, pero rápidamente resumo todo para los deportistas y para los entrenadores, si bien no pueden estar tan cerca que se corten sus extremidades en el video, hay algunos que se están haciendo como a 10 metros, están lejísimos y pueden estar mucho más cerca. Tienen que encontrar la distancia apropiada para cada punze, dónde se van a ubicar y dónde van a poner su cámara. Porque entre más lejos estén, está bien, el árbitro lo puede ver, pero la percepción de poder cae, baja. O sea, la sensación de velocidad es muy distinta. Y así mismo se daba cuenta uno cuando hay otros chicos que estaban grabando en un espacio, no solamente que era cerrado, sino que también estaban a la distancia perfecta que podía sentir el poder con el que estaban trabajando. O sea, se sentían esos uniformes traquear y esos pisos sonar, el pateo, los brazos. Si alguien lo hubiese estado haciendo así de bien, pero hubiera estado 5 metros más atrás, es difícil, ¿sí? Y aquí el juez se está calificando por una percepción. Aquí no se evalúa la potencia real, porque no tenemos un dinamómetro ni nada para poder medir. Esa es la percepción que le das al juez de tu potencia. Entre más lejos estés, más difícil va a ser. Si tienes muy bonitas azoteas y todo eso, pero si hay una cantidad de viento, puede influir también. Hombre, yo no sé cómo tomaron ustedes lo de los zapatos. No se mencionó nada en el reglamento, pero por supuesto creo que ya esto está juzgado, ¿cierto? No lo hablamos, pero lo más ideal es que nadie hubiese tenido zapatos. Hubo, no sé, 4 o 5 personas escasamente. Entonces, si es una norma y si la mitad tiene zapatos y la otra mitad no, pues, ¿cierto? Como que pasa, vaya y venga. Pero cuando de 400 son solamente unos 4 o unos 5, queda como raro. Lo de la luz, lo de la luz es clave. Si tienes mucha luz de fondo, entonces te vas a oscurecer. Hay que tratar de buscar que la iluminación sea ideal. Y todo eso se puede hacer, al menos optimizando el espacio que cada uno tenga. Pues, por supuesto, no era un coliseo ni mucho menos, pero por ahí vi algunos otros chicos que se corrían para hacer el pedacito y estaba permitido y estaba bien, pero me quedaba pensando, ¿pero por qué no corriste la mesa? Si tenías ahí una mesa o una silla, pues, corre la silla y tenés un poquito más de espacio. Pero bueno, aprendizaje para todos. Maestra Marianelli, me encantaría que nos contara a nivel mundial, en una competencia internacional de alto calibre o en un Open de muy alto calibre, para usted, los deportistas, ¿qué es lo que tienen? O sea, ¿cuál es como la gran diferencia o qué es lo que más nota técnicamente hablando? No solamente técnicamente hablando. Digamos que usted juzga un evento local, un evento regional, un Open en cualquier lugar, pero cuando está en un mundial o en un evento panamericano, cuando hay seleccionados de alta categoría, ¿qué es lo más destacable de esos chicos que deberíamos tener en cuenta todos y que deberíamos apuntar hacia ello, los deportistas, los entrenadores, para cada vez seguir como aumentando el nivel? ¿Qué diferencia un deportista de talla mundial de los, el resto de mortales que entrenamos? Yo diría que la coordinación del ritmo, la fluidez, la fuerza y el balance, ¿no? Es decir, en los Open se ve mucho el PUNCE como arte marcial. Y en los campeonatos mundiales, en los campeonatos más, como quien dice, más importantes, ya es el PUNCE deportivo, es diferente el PUNCE. Como yo estuve viendo mucho el PUNCE de este evento de ustedes, y había muchos artistas marciales, solo artistas marciales, donde no se han actualizado con el PUNCE, es por PUNCE, pues, es decir, el PUNCE deportivo, no se han actualizado. Entonces, tienden a ser uno, dos, uno, dos, uno, dos. Entonces, es como muy monótono para nosotros como jueces. Sí, es como que nos cansa, ¿ok? Cuando tú ves un PUNCE fluido con su ritmo, ¿verdad? Entonces, esa manera de expresar su PUNCE hace la diferencia, pienso yo, no sé. Y créeme que yo, como profesora de muchos años, entrenadora, en mi academia se hace el PUNCE como arte marcial, ¿ok? Porque yo soy cookie won, ¿ok? Entonces, a mí me ha costado mucho el transmitirle a los alumnos que no sean, esa rigidez, que sean fluidos, me ha costado mucho. Sí, yo me quedo con la parte de juez y no de entrenadora. Es más difícil ser entrenadora, pienso yo. No sé si respondí la pregunta, si quiere, pregúntame algo más. Es un tema como más de la sensación de la fluidez, de la coordinación del tiempo, del ritmo, de tal vez de dejar de ser robotizado, de dejar de ser acartonado. Es justamente la presentación. Permitir que la energía se vea continua en todo el PUNCE. Sí, y que no me suban y me bajen, me cambien el nivel, ¿entiendes? Toda esa parte hace la diferencia en un campeonato mundial, vamos a decir así. ¿Ok? Bueno, muy bien, muchas gracias. Pero vamos a hacer dos cositas más. Vamos a hacer el sorteo del cuarto uniforme patrocinado, auspiciado por Daedo Colombia. Ya sorteamos tres durante toda la jornada. Se publicaron los videos de los sorteos en la página de Facebook de la Liga Antioquenia de Taekwondo. Y el cuarto lo vamos a hacer acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos 402 competidores, tenemos 402 deportistas, ¿sí? Le voy a pedir, en este caso, a dos de nuestros árbitros de Colombia que nos den un dígito. Y el primero va a ser el dígito, digamos, de la centena, el segundo de la decena. Y el tercero lo va a dar la maestra María Nelly. Y con ese número que formemos, voy a buscar, aquí les voy a compartir la pantalla enseguida, voy a buscar el número a qué deportista está registrado, a qué deportista corresponde. Y ese será el ganador del cuarto uniforme que nos entrega Daedo Colombia como premiación para esta competencia, para este torneo. Hay que hacer una aclaración bien grande, y es que para este sorteo de estos uniformes solamente participan deportistas colombianos. Y espero que lo entiendan, no es un tema para nada, digamos, de regionalismo ni de fronteras. Es un tema de fronteras, pero de fronteras logísticas. Porque no es para nada sencillo y cuesta muchísimo más. Vieron un uniforme de Bogotá a Medellín, Bogotá a Cartagena, que no sé, de Bogotá a México, de Bogotá a Venezuela, así sea Panamá, que lo tenemos más cerca que San Andrés, vale, cuesta muchísimo dinero. Entonces, desde un principio fueron las condiciones que se pautaron en el reglamento. Y Daedo, que se ha comprometido con este evento, nos está entregando estos cuatro uniformes. Así que si uno de esos números que saquemos es de un deportista de fuera del país, tendremos que sortearlo nuevamente hasta que lleguemos a un colombiano que será el ganador de ese cuarto uniforme. Entonces, ¿quién? A ver, necesito de los tres maestros que tenemos, necesitamos seleccionar dos. Yo creo que nos vamos a ir por la, por, no quiero decir una palabra que nos caiga mal. Vamos a, iba a mencionar algo de la, de lo vieja de la cédula, pero dejémoslo hasta ahí más bien. Vamos con el Master Johnny y el Master César, por fa, para que nos den estos dos primeros dígitos. Entonces, el Master Johnny nos va a dar un número del cero al nueve, y ese va a ser el primer dígito, ¿sí? El de la centena. Después el Master César, del cero al nueve, ese va a ser el de la decena. Y luego la Maestra María Nelly, también del cero al nueve, y ese va a ser el de la unidad. Y luego vamos a buscar en nuestra base de datos. Así que, Maestro Johnny, un número del cero al nueve, para empezar con este sorteo. Profe, como ese es de la centena, y apenas hay cuatrocientos deportistas, sería del uno al cuatro, porque yo digo nueve, no hay novecientos. Sí, perdón, en este caso, tenés razón, es del cero al cuatro. Cuenta el cero, porque el cero sería donde los deportistas están. El uno y el noventa y nueve, entonces un número del cero al cuatro. El cero. El cero, listo, empezamos por el cero. Maestro César, ahora sí, del cero al nueve. El uno. El uno, y Maestra María Nelly, un número del cero al nueve. El nueve. El nueve, entonces el ganador es el número diecinueve. El cero diecinueve. Voy a compartir en este momento la pantalla, donde tengo la base de datos. Me dicen cuando lo estén observando, por favor. ¿Ya lo están viendo? Sí. Cundinamarca. Bueno, muy bien. El de Cundinamarca, pero este deportista tiene mucha suerte porque ya había ganado. Aquí está marcado, fue el ganador del tercer uniforme que sorteamos, Daniel Ricardo Montoya. Por supuesto, como estaban los términos y condiciones que publicamos y que le mandé por correo electrónico a todos ayer, un deportista no puede ganar dos uniformes. Entonces, Daniel Ricardo, felicidades, pero ya habías ganado un uniforme. Entonces, vamos a volver a sortear nuevamente. Ya paré de compartir la pantalla. Entonces, cambiamos al maestro Wilson. Master Wilson, un número del cero al cuatro para la centena. Master Wilson, un número del cero al nueve. El uno. El uno. Vamos en el dos diez con qué maestra, Marianelli. Vamos a ver si le das la suerte. Siete. El siete. El siete. Entonces, sería el número dos diecisiete. Dos diecisiete. Vamos a ver quién tiene el dos diecisiete. Y me avisan cuando ya esté compartiendo la pantalla, cuando lo estén viendo. ¿Están viendo la pantalla, Dexel? Sí. Sí, señor. Listo. Vamos a ver el dos diecisiete. Para que lo juegue en chance. El posible ganador es Uruguay. Entonces, repetimos. Uruguay, Santiago Leites. Tienes buena suerte. En esta ocasión no te lo ganaste porque es solo para los colombianos. Entonces, volvemos una vez más. Empecemos. Máster Wilson otra vez, del cero al cuatro. Eso está más difícil que ganarse el baloto. El tres. El tres. Máster Johnny, del cero al nueve. El tres. El tres. Maestra Marianelli, del cero al nueve. El ocho. Tres treinta y ocho. Tres treinta y ocho. Parezco aquí ya delegado de Ripas, Juegos y Espectáculos. El número tres treinta y ocho. Ojalá que este sí sea el tres treinta y ocho. Por Dios, no. Venezuela. No, maestra no pudo. Me voy a quedar con ese uniforme. Porque es de Venezuela. Entonces, vamos a hacer un último sorteo y va a ser así. Si en este vuelve y cae un deportista que no sea de Colombia, se lo gana el que sea de Colombia antes de ese número. ¿Sí? Si usted me dijo el número ochocientos. Un deportista de Corea. Entonces, nos devolvemos hasta que lleguemos al próximo colombiano. Entonces, empezamos una vez más. Máster César. Último sorteo. Del cero al cuatro. El cero al cuatro. El dos. El dos. Maestro Wilson. El uno. El uno. Y maestro Johnny, pues que le dé la suerte que la maestra Mariana es la que está aquí saboteando el asunto. Dos dieciocho. ¿Dos dieciocho? Sí. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla en este? Sí. Y está por el trescientos. Bueno, dos dieciocho, dos dieciocho, dos dieciocho. Ahí. Es de Uruguay. Uruguay. Hasta Colombia Barranquilla. Barranquilla. Jorge Luis Monterrosa. Se acaba de ganar el cuarto uniforme auspiciado por Daedo Colombia. Felicidades para Jorge Luis. Y además había cuatro sorteos y ninguno cayó colombiano. Qué cosa tan brava con ustedes. Gracias por esa suerte. Es que había más deportistas extranjeros. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Ahí motivando a los extranjeros a que sigan compitiendo. Jorge Luis fue el ganador del cuarto uniforme. En el transcurso de la semana estaremos organizando la logística con Daedo Colombia para programar, digamos, los envíos. Y por último, vamos a hablar, vamos a hacer unas menciones muy especiales a los mejores deportistas, tanto en la rama femenina como en la rama masculina. Les aclaro cómo se escogieron estos mejores deportistas. Los diez jueces y el comité organizador dieron unos votos. Todos votaron por diez deportistas masculinos y diez femeninos. Y luego miramos cuáles de esos deportistas tenían más votos. No quisimos escoger un hombre y una mujer porque entre tanto talento, entre tantas personas, de tantos países, de tantos niveles sociales, con tantas dificultades, pensábamos que era demasiado poco destacar a una persona o a dos. Entonces dijimos que íbamos a destacar a cinco hombres y cinco mujeres, pero fue muy difícil también destacar a solamente cinco. Y terminamos haciendo una mención especial y les voy a compartir aquí en este caso esta pantalla. Las mejores deportistas femenino no necesariamente tuvieron que haber ganado medalla de oro. Fueron las más votadas por los jueces y por el comité organizador. Deben tener claro que puede que los jueces, un grupo de jueces, haya juzgado su preliminar y que otro haya juzgado su ronda final. Pero si usted impactó a su juez cuando le juzgó la preliminar o la final, independiente de que haya ganado o en la posición en la que haya quedado, esa persona votó por usted. Entonces, las mejores deportistas femeninas del torneo. ¿Están viendo en este caso la pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí. Tenemos a Chirtes Lorena Teodora, no sé cómo se pronuncia, pero esta pequeña de Rumania, que también participa en freestyle, ahorita la veremos, y que también compitió en punce tradicional, es una de las destacadas como mejores deportistas. Roxana Álvarez Blanco, creo que es de Sagún Córdoba, esta chica sacó una de las mayores puntajes, votaciones por todos los jueces, porque definitivamente impactó muchísimo a todos los que la vimos en este primer Open Virtual de Pumces. Felicidades, felicidades, excelente trabajo, felicidades a sus entrenadores, a su entrenadora y a su familia. Bicet Estrada, de Medellín, también destacada como una de las mejores deportistas del torneo. Asimismo, Alexa María López, de Nicaragua. Daniela Quirama, de Cali, Colombia. Lorena Álvarez, de Apartado, en Colombia. Marisol Echeverry Torres, de Bello, en Colombia. Mónica Estefanía Garza, de Monterrey, de México. Krishna Cortés, de Lima, Perú. Y Yormari Rojas. Estas damas son las que destacamos hoy como las mejores deportistas femeninas para este primer Open Virtual de Pumces por la Vida que realizamos en 2020. Una gran felicitación a ellas. Muchísimo ánimo para que sigan trabajando, para que sigan mejorando. Yo les quiero dar, si alguno de ustedes ahorita quiere hacer alguna mención especial sobre alguna de estas chicas, adelante. En lo personal, en lo personal hago algunos comentarios porque pues soy entrenador también y me impactó mucho el trabajo de la chica de Perú, de esta chica Krishna. Y fue uno de los videos que vi, y vi, y vi una y otra vez. Nunca la había visto en un torneo internacional. Esto ya está calificado, entonces ya estos son comentarios, ya esto no influye en absolutamente nada. Entonces es una apreciación personal. Nunca la había visto en un torneo nacional. No sé si es, o sea, o haya sido de su seleccionada nacional. Pero me gustó muchísimo el trabajo, le di una calidad de una talla internacional bastante destacable. Entonces felicidades para Krishna, me gustó muchísimo su trabajo. Y asimismo la chica de Sagún, la deportista de Monterrey, creo que fue la ganadora también de su categoría, en su 30 femenino. Definitivamente muchísimo talento, mucho talento allí. No sé si los maestros que evaluaron quieren hacer algún comentario especial de algún deportista, en este caso femenino, que quieran destacar. Pasamos a la siguiente categoría. Bueno, yo no evalué, pero de verdad vi a Yormari Rojas y cada día está más técnica y muy bien. Estoy muy satisfecha con la técnica de Yormari, de Paratecondo. Excelente ese comentario, maestra Marianelli. Sabemos que esos comentarios y más de personas como ustedes, en este caso como ustedes, nos llenan de una energía grandísima cuando estamos del lado de los competidores y del lado de los entrenadores. Escuchamos eso, nos da una motivación gigantesca para seguir venciendo todos los obstáculos. Felicidades a Yormari y a su mamá y a su familia por todo lo que han hecho en todos estos años y ahora con el reconocimiento de la maestra Marianelli Chacina. Maestros, ¿algún otro comentario? Pues, Maestros, yo comentario en general para todos es felicitarlos. Todos hicieron un buen trabajo, hicieron lo que estuvo a su alcance. Dieron lo mejor de ellos y eso es digno de admirar, Maestros. Yo por eso a todos los felicito, igual que a Yormari. También Yormari es una competidora internacional, pero Yormari es una cosa fuera de serie. Pero los competidores que hemos visto aquí, muchos, como decía la maestra Mari, es que había diferencia en Pulse, porque unos están todavía con la Cucibón y otros están con la WT. Entonces, la parte marcial que es la Cucibón es más rígida y la WT es mucho más fluida. Entonces, hay diferencia. Entonces, la idea es que ellos adapten a las dos competencias, pero en general todo ese equipo de los 400 y más deportistas hicieron un buen trabajo. Tienen un poquito de preocupación para ellos en ser los mejores, pero el trabajo está excelente. Yo los felicito a ellos y a ustedes por esta forma de mostrarlo a estos deportistas a través de Internet. Una nueva modalidad y me pareció muy excelente. Gracias, Máster. Bueno, muchas gracias, Máster, por sus comentarios. Bueno, entonces, nuevamente, felicidades a Chirtes Lorena, Roxana Álvarez, a Vicente Estrada, Alexa María López, Daniela Quirama, Lorena Álvarez, Marisol Echeverry, Mónica Estefanía Garza, Krishna Cortés y Yormari Rojas. Entre 200 deportistas femeninas son ustedes las escogidas como las más destacadas del torneo. Y ahora vamos a mirar los deportistas más destacados en la rama masculina. Les voy a compartir la siguiente pantalla. ¿Me avisan cuando lo estén viendo? Listo. Ahí estamos. Tenemos a Jesús Alejandro, probadilla y arte de Perú. A Fray Andrés Celipas Hernández de Sagún, Córdoba. A Sebastián Verdugo Maliano de Nicaragua. A Dilan Valencia de Cali, Colombia. A Miguel Arango de Medellín, Colombia. A Tomás Alejandro Mancel o Mancel, no sé cómo se pronunciará, pero Tomás Alejandro, felicidades de Nicaragua. Y al maestro Isidoro Yucra de Argentina. Ustedes fueron los escogidos, fueron los seleccionados como los mejores deportistas masculinos del torneo. Nuevamente, sin importar la posición en la que hubiesen quedado, fueron los más votados por todos los jueces y el comité organizador como los deportistas más destacados. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguno de ustedes quieren comentar algo sobre estos jóvenes y maestros en especial? Yo puedo comentar de Sebastián. Bueno, Sebastián lo he visto crecer porque es el hijo de mi compañero Denis Verdugo. De verdad que se ha dedicado a sus alumnos, a su hijo. Y es un orgullo para mí verlo ya como ha crecido y que haya sido reconocido. No sé si quedó en primer lugar, no llegué a finalizar la categoría del, si no vi la final. Pero de verdad me siento muy orgullosa del progreso de Sebastián y me imagino que su papi, Denis, debe estar súper, pero súper orgulloso. Felicidades. Reitero, esto no fue seleccionado por una persona, no fue seleccionado por dos maestros, no fue seleccionado por un comité de tres. Y fueron trece personas las que votaron y no dieron un voto. Dieron diez votos en masculino y en femenino y de allí se sacó lo mejor. Entonces, de alguna forma, esto es una muestra estadística interesante. Sin importar si tú creas que estás haciendo la técnica bien o mal o que alguien te juzgue, esto es lo que los demás están viendo de estas personas y los están destacando. Maestros, algo que comentar sobre alguno de ellos, alguno de estos deportistas. Bueno, creo que lo que les decía desde un principio, el nivel muy alto y hay muchos chicos que obviamente cada día están mejorando la técnica del punce y cada vez vamos a ver mejores atletas a nivel mundial. Gracias, Máster. Máster Wilson, ¿algún comentario sobre esos chicos o Máster Johnny? No, Máster, nada que esa gente va bien, tienen buenos entrenadores, buenos guías y yo sé que esta área Panamericana va dando guerra en el próximo mundial. Gracias, Máster. Muy buen nivel, muy buen nivel, maestro. Muy buenos competidores, competidores con técnicas muy limpias dentro de la apreciación que tuvimos. o sea, muy bueno en todos los aspectos, muy buen nivel que hubo de todos estos muchachos que se están escogiendo acá y de las personas pues que ganaron en este evento. Muy agradable haberles calificado porque da gusto, o sea, impacta ver unas buenas puntos en este evento. Gracias, Máster Wilson. Gracias, Máster Wilson. Yo voy a hacer dos comentarios. Frey o Frey, Andrés Solipas Hernández, este pequeño, este joven, si no me confundo de Sagún, Córdoba, de Sagún, definitivamente qué espectáculo. No sé cuántos años tendrá, tendrá 10, 11, 9, pero fue de los más votados, creo que fue el deportista más votado. Parece con un cinturón verde, con una firmeza, con una continuidad, con una expresión técnica muy interesante para su edad, especialmente con una firmeza que los chicos a esa edad pues no han terminado muchas veces del proceso de mielinización. No es tan difícil tener como ese porte, ese carácter súper destacable para mí, ya como concepto personal, el trabajo de Frey o Frey Andrés Solipas. Número uno y número dos, quiero destacar al maestro Isidoro Yucra. Maestro Isidoro Yucra no lo conozco personalmente, pero recuerdo que desde el 2006 que fui el primer campeonato mundial, yo empecé a subir videitos a un canal de YouTube que tenía en esa época, o que tengo. Y videos de mundiales, del Han Madan, y videos de mis deportistas, y el maestro Isidoro Yucra, desde el 2008, 2007, comentaba, y me di cuenta que era una persona taekwondo y que hacía punze. Entonces ese nombre particular para mí lo recuerdo muy fácilmente, lo he tenido en la cabeza siempre, lo identifico muy fácilmente, Isidoro Yucra de Argentina, y no lo conozco, ojalá lo quisiera conocer alguna vez. Y ahora tengo la posibilidad, ah, bueno, cuando vi que se inscribió, yo, uy, qué bien, por fin voy a ver quién es el maestro, el señor Isidoro Yucra, que desde hace 10, 12, 13 años tengo en mi cabeza porque ha comentado los videos de YouTube de mis chicos. Y ahora que veo que se inscribe y veo su presentación, compitió en la división de más de 40 años, me dejó totalmente impactado. Y lo felicito muchísimo por ese trabajo tan especial que hizo. Sé que quedó de primero en su categoría, sé que ganó la categoría porque acabé de ver las finales. Yo no juzgué, no califiqué, pero felicidades al maestro Isidoro Yucra, que es un trabajo de verdad espectacular, especial, me gustó muchísimo. Felicidades a todos entonces, Jesús Alejandro Bobadilla, Efra y Andrés Olipa, Sebastián Verdugo de Nicaragua, a Dilan Valencia de Cali, a Miguel Arango de Medellín, Antioquia, a Tomás Alejandro Mancel de Nicaragua y a Isidoro Yucra de Argentina. Los mejores deportistas, los más destacados en la rama masculina de este primer Open Virtual de Pumces por la Vida. Maestros, con esto vamos cerrando. ¿Algún último comentario de cada uno de ustedes? Maestra Marianelli. Bueno, quiero felicitarte por esa iniciativa, de verdad que es muy importante masificar el Pumces, ¿ok? De esa forma hay más nivel y logramos que todas las personas se sientan bien dentro de casa porque hemos estado muchos meses, yo creo que esto es único a nivel mundial, ¿ok? Entonces felicidades por esa iniciativa. Muchas gracias, maestra. Maestro Oyo, ¿algún comentario para los competidores, para la gente, para la comunidad del taekwondo en Latinoamérica? Bueno, para la gente del taekwondo que sigan con ese ritmo que van, que ya sé que van a llegar lejos, para la comunidad es un momento propicio para que se incluyan en estas competencias, que sale económico porque no necesitan de viajar ni nada de esas cosas. No necesitan de viajar, solamente tener tu cámara para grabar y le enviar sus videos para que sean evaluados por árbitros. Y más sería usted y a todo su equipo de staff y a los apoyadores, a los patrocinadores y a los que le dieron el aval a la Federación Colombiana. No me resta más sino felicitarlo por esta gran labor. Están haciendo deporte, están haciendo taekwondo y sobre todo Pumces. La gente le gusta más el combate, pero en estos momentos, gracias a esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, Pumces ha sido la reina en estos momentos. Ha desplazado a combate. Y Orubi está en estos momentos en stand-by. Y ese es el momento de que Pumces comienza a crecer. Y crece por la labor que ustedes están haciendo, Máster, lo que hizo Europa, lo que está haciendo Colombia aquí en América Latina, que es llevar las competencias mundiales a través de estos canales como son los videos, YouTube, que se prestan para esta masificación de este deporte. Gracias, Maestro, para todo. Muchas gracias, Máster Johnny. Máster César. Palabras finales. Agradecimientos nuevamente a la Liga Antioqueña, al presidente, a todo el comité ejecutivo, a usted, Maestro Willington, a Jessica, a Mateo, porque sin usted esto no podría ser. La verdad que detrás de esto hay mucha gente trabajando, que nadie lo ve ni lo reconoce, pero un reconocimiento muy especial para ustedes que hicieron posible esto. Y que obviamente colaboran para que el taekwondo siga creciendo a la distancia, pero seguimos creciendo. Porque va a ser muy, 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 muy difícil de volvernos a encontrar en un coliseo por ahora. Entonces, no, nada, agradecimientos a ustedes, a la federación por haber dado el aval, a los deportistas quienes inscribieron a participar en este más nuevo evento, porque es un más nuevo evento de 400 atletas y todos con un buen nivel. Y nada, a ustedes, a la Liga Antioqueña y a todos por hacer deporte y por ayudar más a los deportistas de nuestra rama. Muchísimas gracias. Gracias, Máster César. Maestro Wilson. Por mi parte, felicitar a todos ustedes como comité organizador. O sea, fue un trabajo arduo, duro, trasnocho. O sea, felicitarlo porque no es nada fácil. Y pues lo hicieron con, lo hacen con mucho agrado. También felicitar a la Federación Colombiana por haber tenido esa iniciativa de dar el aval y apoyar esta gran labor que se está haciendo aquí en Colombia. Y me quería decirle a los deportistas que se sigan apoyando todos estos eventos que se hagan aquí en Colombia, sí, con su participación. Es donde pueden mostrar toda su capacidad, si no han podido participar en eventos, está la oportunidad de estar en un evento virtual a nivel nacional e internacional. Y pues, por parte de nosotros, que sigan encontrando con nuestro apoyo, un apoyo incondicional para que se desarrolle esta linda labor de la traje y asimismo de nuestro deporte que estamos tomando, que es el técnico. Máster Wilson, muchas gracias. Usted lo mencionó. Bueno, tuvimos 400 personas, pero pudo haber sido mucha más gente. Pudo haber sido mucha más gente de Colombia, muchos deportistas que tienen muy buen nivel y que vemos permanentemente en puncia a nivel nacional, que han logrado salir a nivel internacional. Entonces, bueno, ese es el primer paso. Ya abrimos la puerta. Esperamos seguir haciendo cositas por ahí interesantes y que se una más gente, digamos, no solamente de Colombia, sino de otros países. Así mismo, invité a todos mis deportistas y a las personas con las que me relaciono a participar en el evento que hicieron en Argentina, a unirse al europeo. Por dicho, tenemos muchas posibilidades de poder seguir entrenando y poder seguir compitiendo. Para terminar, Federación Colombiana de Taekwondo, muchas gracias por el aval. Daedo Colombia, por el apoyo, por vincularse con el evento, por la entrega de los uniformes. Muchas gracias a Juan Carlos López, definitivamente a ustedes árbitros, a ustedes maestros que desinteresadamente y de manera muy profesional nos apoyaron con esta labor del juzgamiento. Maestra Marianelli, por su tiempo y sus comentarios, hoy como invitada con todos nosotros. La Liga Antioqueña de Taekwondo, el maestro Albeiro, presidente de la Liga, el maestro Carlos Mario, el maestro Sergio y todos los que hacen parte del órgano de administración. Por permitirnos realizar este evento y bueno, con los planes que tenemos ya más adelante les daremos algunas sorpresas a todos los competidores, a sus papás, a sus madres, a sus hermanos, a los que los filmaron, al profesor, al maestro, absolutamente todas las personas que están alrededor de ustedes y que hacen parte del mundo de Taekwondo. Gracias por haber creído en este evento y espero que se sigan conectando con nosotros. Cuando les decimos que se suscriban al canal es porque vamos a seguir realizando actividades muy interesantes para aportar un poquito para el enriquecimiento del Taekwondo, no solamente colombiano, sino a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Bueno, conéctense, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones y especiales gracias gigantescas para Jessica Estrada y para Isaac Mateo Vélez, con quienes en equipo trabajamos para sacar esto adelante. Diez minutos para el inicio de las finales de Freestyle a las 7 y 30 y con eso vamos por finalizado este primer Open Internacional Pumces por la Vida. Muchas gracias a todos y muchísimos éxitos. Feliz noche. Feliz noche maestro, para todos, albeiro, a todo el equipo de la Administración. Feliz noche. Feliz.